¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos? Bien. Pues nada, aquí aprovechando la hora de comer para hacer el vlog del día, que resulta que me voy al dentista y como luego no se entenderá una mierda de lo que diga, porque me van a quitar los... los quechals, como se llama esto, ah, las bolas del juicio, como me van a quitar las bolas del juicio, digo, mejor que hagamos el vídeo antes de ir al dentista. Por cierto, ayer, concierto viendo The Backsines, The Backsides, no sé cómo se llama The Backsines, en Razmataz, que es un concierto muy chulo que organizaba Sony, el BCN Live, para todo el tema este, el Mobile World Congress, con Estrella. Y diréis, ah, sí, el concierto muy chulo, seguro que os invito Estrella. Bueno, sí, nos invitaron, pero para ahí, tuvimos que ganar un poco de guantes vídeos, no es que veis a continuación. A tots vosaltres, The Backsines! Igual m'ha quedat una mica mexicà, ¿no? Hauria anat millor per Molotó. Pues sí, a ver, que fuimos invitados, ya lo veis, pero como mínimo, nos lo tuvimos que ganar para que nos dieran la invitación. ¿Qué? Y aquí van un poco el tema de los secretos de los vídeos. Ya os lo contará Odey, que está ahí currando con nosotros en Gordo. En este vídeo lo grabó Odey, y cuando me tiré al agua, el tío estaba grabando, salgo del agua y digo, ¿qué, Odey? ¿Cómo ha quedado? Digo, Valentí, me vas a matar. Y efectivamente, un poco más y le mato, porque el vídeo no estaba grabando. Y dije, ¡ah, madre que parió al diablo! Bueno, me guardé ahí de pegarle, que yo soy muy de pegar, y lo volvimos a grabar una vez más. En fin, ya veis que estoy dilatando un poco la cosa. Vamos a ver unas imágenes del concierto de ayer de Vaccines, y nos vamos al dentista. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, ahora que me conocéis un poco ya os dais cuenta que cuando de repente Valentí hace intros largas y no va de cara barraca, es que está cagado. Sea por un reto deportivo, o sea porque tiene que pasar por el dentista. Pues esta es mi boca, hay dos que ya están fuera, porque ya lo sacamos la otra vez, y todavía quedan... ¡Ah, ah, 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 ah! No quiero enseñar mucho, que igual tengo una cari por aquí y... ¡Tan, tán, tán! La verdad es que ahora aquí me estoy haciendo valiente, pero soy un cagado. Estoy acojonado porque a pesar de que la otra vez no tuve ningún daño, porque esa misma noche, recuerdo que tuvieron que hacerme puntos, porque una estaba dentro y ya tuvieron que cortar y sacarla, y esa misma noche salí a entrenar toda la noche con Pep, que estábamos entrenando para la Madrid-Lisboa. O sea que, en fin. Además, con la facilidad que tengo yo para dormirme, lo raro va a ser que no me quede sobado. Ya estamos aquí. Aquí está, ¿cómo va a ser pelicón? Oye, Daniel... Ya tenemos la otra, ¿no? Pero, sí, sí, solo grabaré un poco, un momento, ¿eh? Venga, va. La otra vez fue bien. Bueno, ahí está bien. Pero, y claro, la otra vez había que sacarla de dentro, con lo cual hoy tiene que ser más fácil, ¿no? Bueno, están iguales. ¡Ja, ja, ja! Bueno, bueno. ¿Esto llevo en las manos? Para que siga gustando. Sí, es el Dexter de los dentistas. Vale, ¿soy bueno o malo? No, bueno, bueno. Vale, perfecto. Más me vale. Venga, vamos a empezar. Ay, venga, venga. ¿Con la anestesia también? Vale, ¿qué hago? La quito. Bueno, va, fuera. Fuera, va, va. Aquí, ¿eh? Ajá, ajá, ajá. ¿Eh? Esta vez estamos más duros con las hijas de la fruta, ¿eh? Están bien enganchadas. Por eso no hay que... A ver, vas a tomar el profeno. Vale, ¿vale? ¿Cada cuánto? Cada seis o ocho horas. Vale, vale. En teoría no hace falta que tomes antibiótico, ¿vale? El dolor tiene que ir a menos o no. Vale, así que si no te molesta no hace falta ni que tomes nada. ¿De acuerdo? Morder la gasa una hora para parar de sangrar, comida fría blanda y para ir al otro lado, para la anestesia y a partir de mañana se pilla la herida. ¿Qué tal? Falta que comien, ¿sabes? No, en verdad, vamos a tirar. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡No, no, no! ¡No, no, no! con las bolas del juicio y ocasiones curadas, entren y hacer una charla a Calafé a ver cómo lo haré para hablar Ya estamos en Calafel y esto aún un poco hinchado, a dar la charla. Sergi se va a parar conmigo, Sergi es símbolo de innovación, de creatividad y de pasión. Pues ya estamos volviendo para Barcelona, la charla ha ido muy bien y la gente se ha reído al audio de lo que sea y sobre todo esto ya no está tan hinchado y la muela del juicio ha aguantado perfectamente. Llegando ya a casa viernes a las nueve y media de la noche y en el tren editando el vídeo que estáis a punto de ver. Pues venga, ya estamos en Barcelona y habrá que empezar a hacerle caso a las señales. Y recordad que tenéis hasta el domingo para compartir este vídeo y entre todos los que compartáis, sorteo de la primera edición, numerada, firmada y autografiada y retratada y lo que sea de El Camino de Saúl. ¡Gracias!